Te traje este ritmo como con los pies Tome mi bandano suyo Fuera de salami que estoy palonami Ahora me lo quieren dando las mami Los cuantos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo tu fami Fuera de salami que estoy palonami Ahora me lo quieren dando las mami Los cuantos me tienen más blanco que Sammy